sí amigos míos nuevamente a otro vídeo indispensable si tienes un dispositivo aires y si le estamos dando cobertura a esta clase de vídeos que tengo preparado para la reparación de dispositivos aires en diversos factores así es que nos vamos al grano porque si tenemos la situación donde prácticamente tenemos la pantalla completamente oscura una pantalla negra ahí en tu iphone cuál es la manera más fiable de poder solucionar estos problemas saltar y salir de esa pantalla para poder lograr tener un dispositivo completamente eficiente vamos a manejar el programa de ultimo aires system repair repara el sistema aires de una manera fácil y sencilla puedes inclusive reparar 150 problemas está disponible para la versión beta de aires 16 para la versión de aires también 16 y la serie de iphone 14 así es que en cualquier escenario que te está mostrando ahí puedes repararlo de una manera correcta y nos vamos a ir directo ya al grano porque ojo tenemos ya el programa descargado e instalado lo tenemos aquí un fuego hay un sistema repair y nos destaca y un poco más en torno a lo que es el programa vamos a darle aquí cambiar vamos a cambiar lo español y obviamente tenemos como he dicho este sensacional programa que se centra en que podemos darle aquí entrar o salir al modo de recuperación esto de manera que puede entrar al modo dfu puede salir en cualquier momento sin ninguna clase de problemas y podemos darle acá por ejemplo si quisieran nos darle un downgrade al dispositivo también lo podemos realizar por ejemplo si se quiere establecer dispositivo también se puede restablecer nos atañe la opción de reparar el sistema porque reparar el sistema puede hacerse de dos maneras una reparación estándar que va a reparar 150 problemas del dispositivo como que se quede en la pantalla blanca o se quede en la pantalla negra en modo de recuperación hay toda clase de dificultades esta opción puede que sea la indispensable aunque hay en cuestión siempre hay que tener esto muy en consideración que con este procedimiento se pueden perder algunos datos no estoy hablando de que todos pero si esta reparación avanzada vas a perder absolutamente todo es lo que estaría destacando volverá al estado de sin siempre y después de la reparación destaca y igual también es posible que se pierdan los datos revisaron la degradación si es necesario realizarla así es que dos métodos para realizar esto y le podemos dar acá en reparación estándar así es que vamos allá porque cuando nos destaca todo esto dice que el dispositivo debe de entrar en el modo dfu así es que le podemos dar intentar el modo dfu vamos a observar que no se detecta porque tenemos también esta opción para que lo detecte y voy a estar de primera instancia conectando el dispositivo para llevar a cabo ahí la grabación a dos pantallas así es que vamos allá ok ya tengo conectado al dispositivo lo que hacemos es darle aquí entrar en el modo de recuperación lo vamos a darle ahí comienza a traer en el modo de recuperación el dispositivo si lo reconoce aunque esté ahí con este problema entonces finalmente cuando y entró en modo de recuperación le deben empezar reparación estándar me dice que hay que descargar el último finger ya lo tengo descargado le puedo dar aquí en importarlo de manera local así es que lo tengo acá vamos a observar cuál es es este le puedo dar aquí el archivo de firmware está listo y comienzo a realizar el proceso de la reparación estándar en progreso una verificación del firmware después una reparación de lo que ese sistema y este proceso demorará inclusive cinco minutos así es que vamos a esperar un poco se comienza el proceso ahora de descomprimir hay que ser pacientes así es que vamos a estar esperando un poco voy a estar acelerando un poco la grabación para que veamos todo este procedimiento no hay que desconectar para nada el dispositivo así es que vamos allá luego después ya no salta que va a estar reparando finalmente ya el proceso de la reparación se ha completado una vez que el dispositivo se reinicia hay que regresar el código de bloqueo en pantalla verás que el dispositivo se está actualizando con una barra de progreso y bueno obviamente ya finalmente después de todo el dispositivo ya entra en el modo correcto no va a tener ninguna clase de dificultad no va a tener ninguna clase de problemas de hecho ya está entrando absolutamente a todo sin pasar por el proceso de que bueno estuvo ahí presentado a todo ese problema con la pantalla negra con la pantalla bloqueada con toda un tremendo error así es que todo esto se ha recuperado de manera eficiente ya el dispositivo está en un modo normal así es que como he destacado te voy a estar dejando este tremendo programa abajo en descripción un formato existen repair de todas las maneras que tú quieras puedes ahí entrar en un modo eficiente en el dispositivo y tiene más guías llámese para entrar en modo de feo llámese que quieres restablecer el dispositivo hacer un don't grain realizar un sinfín de funciones para reparar tu dispositivo de manera prioritaria así es que hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal nos veremos hasta la próxima bye bye